Música 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 ¡Gracias! ¡Venga! ¡Mira manos! ¡Qué buena! ¡Venga aquí! ¡Ven! 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 ¡Estí, ese świe! ¡Esí, esí! ¡Esí, esí! ¡Esby! Más dentro, más fuera. En general hay espacio, ande. ¡Fuera! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Diva un poco! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ey! 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 ¡開ó!! ¡acuante gutulsos! ¡ayoren! ¡ayoren! ¡Gracias! 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 ¡Sigan a mí! ¡Sigan, abuante! ¡tightsenla! ¡ fuéenla! ¡Fuéenla! ¡Buen agüero! ¡Gracias! ¡Gracias!